5 consecuencias inesperadas de la diabetes La diabetes es un problema de salud importante que afecta a más de 6 millones de personas en todo el mundo y de cualquier edad. Es una alteración metabólica crónica y compleja que se caracteriza por no metabolizar correctamente los azúcares, proteínas y grasas que se comen regularmente. La glucosa en exceso en la sangre causa daños en diversos tejidos y órganos de quien padece esta enfermedad. En los últimos años se han creado campañas para crear conciencia sobre sus riesgos y evitar problemas. Tanto gobiernos como instituciones médicas están trabajando en conjunto pero muchas personas se enfrentan a consecuencias inesperadas de esta grave enfermedad. 1. Problemas bucales. Las personas con diabetes mal controlada tienen un mayor riesgo de tener problemas bucales, de encías y enfermedades gingivales que quienes tienen sus niveles de glucosa normales. Si tienes diabetes, prediabetes o síndrome metabólico debes prestar especial atención a la higiene bucal y visitar de forma regular a tu odontólogo. No es raro que las personas detecten las primeras consecuencias inesperadas de la diabetes justo en su boca. Ya sea que de pronto notes que aparecen caries o problemas de encías o que el dentista te los comente. Los problemas más comunes son periodontitis. Esta enfermedad afecta al hueso que sostiene a tus dientes. Es importante que sigas el tratamiento recetado por el dentista para evitar perder tus dientes. Caries. Además de lucir mal, pueden provocarte varios problemas como sensibilidad al tomar frío o caliente. También puede causar aliento que ni un buen cepillado de dientes puede mejorar. Infecciones fúngicas. El exceso de azúcar crea el ambiente perfecto para infecciones de todo tipo. Controla tus niveles de glucosa de forma permanente y siempre asegúrate de eliminar residuos de azúcar y alimentos. Perturbaciones en el paladar. Mal aliento o aliento afrutado. Algunas veces este síntoma es el primero que se nota en las personas con diabetes. Si detectas este problema acude cuanto antes a un chequeo médico para revisar tus niveles de glucosa en sangre. 2. Pérdida de la capacidad auditiva. Se ha detectado una mayor tasa de pérdida auditiva en personas con diabetes que en personas con niveles de glucosa en sangre normales. Esto se puede descubrir a través de pruebas que miden la capacidad de los participantes para oír frecuencias bajas, medias y altas en ambos oídos. Quienes presentan la segunda de las consecuencias inesperadas de la diabetes pueden tener como síntomas, vértigos, zumbidos, hipoacusia, problemas de equilibrio. Los niveles de glucosa mal controlados pueden tener como consecuencia la esclerosis de la arteria auditiva interna, atrofia del ganglio espiral y la desmielinización del octavo nervio. Si tienes más de 40 años, tus riesgos aumentan. Presta atención y, si notas que últimamente no escuchas bien o quienes te rodean deben gritar para que les oigas. Es importante que acudas con el médico. 3. Infecciones de la piel. Las infecciones de la piel son otra de las consecuencias inesperadas de la diabetes. Los problemas comunes se pueden clasificar en cuatro tipos. Lesiones. Infecciones cutáneas. Reacciones medicamentosas. Pie diabético. Los diabéticos son especialmente susceptibles a la resequedad de la piel ya que cuando los niveles de glucosa están muy elevados, el cuerpo se intenta librar del azúcar a través de la orina frecuente. Si tus niveles de glucosa no disminuyen a su nivel correcto, tendrás más deseos de orinar y más líquido perderá tu cuerpo. Si no repones ese líquido tomando agua, quedarás deshidratado. En casos graves, se pueden formar lesiones que pican y se descaman, de color rojo. Recuerda que dos litros de agua al día son el mínimo ideal. Puedes aplicar cremas hidratantes sobre la piel que luzca reseca pero si tu cuerpo está sediento, el efecto de la crema durará un par de horas o minutos. 4. Apnea obstructiva del sueño. Otra de las consecuencias inesperadas de la diabetes es la apnea obstructiva del sueño. Este es un problema respiratorio común y que suele pasarse por alto. Se presenta cuando hay colapsos intermitentes y repetidos de las vías aéreas durante el sueño. Se presenta en un 2% de las mujeres y en el 4% de los hombres. Dos factores que facilitan su aparición son la obesidad y la diabetes. Si notas que tienes problemas para respirar mientras duermes es importante hacer ejercicio y mejorar la dieta para perder peso. El mejor ejercicio es una hora de caminata acompañada de una alimentación rica en vegetales. 5. Disfunción sexual. La diabetes puede llevar a la dificultad en el desempeño sexual, tanto para hombres como para mujeres. Los hombres que tienen diabetes tienen 3 veces más probabilidades de sufrir lesiones en los nervios y arterias, interrumpiendo el flujo sanguíneo necesario para obtener una erección. Además de eso, algunos medicamentos de la diabetes pueden tener efectos secundarios que contribuyen a la disfunción sexual. Las mujeres pueden presentar, hiperglucemia. Lesiones en la zona genital no relacionadas con enfermedades de transmisión sexual. Depresión. Infecciones en el área genital. Tips para controlar tu diabetes. Muchas personas creen que tener diabetes implica enfrentarse a estas consecuencias inesperadas y a cualquier otra. La realidad es que eso va a depender de los cuidados que tengas. Una buena dieta y estilo de vida pueden garantizarte una vida longeva y casi normal sin estas consecuencias inesperadas de la diabetes. Te invitamos a que si has recibido la noticia de que eres diabético, la tomes como una oportunidad para desarrollar mejores hábitos de salud, alimentación y vida. Con mi vida.